Creo que eso es re importante pensarlo de esa manera. O sea, no es que uno llega enfermo, como dice la criminología, que tiene que seguir un tratamiento de rehabilitación, reinserción, reeducación. No. Creo que la educación lo que hace es poder ayudarte a resistir y a soportar las condiciones de detención. No a curarte ni rehabilitarte de nada. Entonces, me parece súper importante la posición que han tenido muchísimos docentes, algunas facultades, con respecto a esto de decir no somos parte de un tratamiento. O sea, simplemente venimos a desagravar las condiciones que están pasando las personas privadas de libertad. Eso como concepto. Y a nivel práctico, el centro universitario, por ejemplo, en Ezeiza, que es lo que yo me puedo referir por mi propia experiencia, es un sitio de autodisciplina donde no se permite el control ni la vigilancia continua del servicio penitenciario, donde es un lugar de libertad, donde se generan ideas, se crea conocimiento, se crea organización, se crea humanidad, solidaridad. O sea, es súper importante para las personas que llegamos ahí y no sólo con respecto a la formación académica para acceder a los estudios universitarios, sino por todo lo que conlleva de los cursos extracurriculares de la UBA, así como talleres que vienen por otros ámbitos o otras organizaciones y que dan posibilidad al resto de la población carcelaria que no tienen el nivel académico, digamos, para la universidad y sí pueden participar de estos espacios. El centro universitario Ezeiza, desde un principio, se generó como un lugar horizontal, asambleaico, sin jerarquías y como herramienta de la población de todo el penal. O sea, no como una cosa elitista, de decir aquí se van a pelear los beneficios para las universitarias, sino como herramienta de cada una de las chicas privadas de su libertad de la unidad. Y esto ha sido muy importante porque ha generado, en primer lugar, que la población lo tome, lo acepte, lo asimile como el tal y no como una cosa, digamos, de que, ah, porque ellas pueden y yo no, ¿no? Y se han generado no solo talleres culturales, sino se ha ayudado a ser escritos por derecho propio a los jueces, que eso significa a veces libertades, beneficios, ir a visitar a un hijo que no puede presentarse en el penal, conseguir una visita al marido, a otro penal. El beneficio en tiempo y forma, de expulsión, de transitoria, de asistida, de condicional, apelar a una conducta injusta, que te la están bajando y no te da derecho a tener tu libertad. O sea, cosas de salud, incluso poder pedir a un juez, que es el que teóricamente tiene que estar para cubrir tus necesidades básicas o garantizarlas, poder decirle, necesito una atención médica ya porque el penal no me la da. O sea, todo este tipo de escritos han salido desde el centro para cada una de las compañeras que lo han necesitado en el resto del penal.